No es primera vez que se toca el tema. El marco de la política de alianzas va a haber que estudiarlo caso a caso. Nosotros primero estamos por fortalecer el Frente Amplio. Hay que estar de acuerdo en materias programáticas, dijo materias programáticas en cada una de esas comunas. Comunas emblemáticas, pactos electorales de cara a las municipales, un tema que hace semanas se viene analizando en la oposición y que la Mesa Nacional del Frente Amplio ya definió. Hemos dejado claro en el acuerdo, al menos del Frente Amplio, que vamos a apostar, lo primero es por fortalecer nuestra coalición y la unidad del Frente Amplio, y lo otro más bien tiene que ver con si vamos a levantar alcaldía conjunta con otros sectores o más allá del Frente Amplio. Quienes estén disponibles a terminar con la corrupción, quienes estén disponibles a abrir los municipios, quienes estén disponibles a mejorar la gestión municipal, ojalá no solamente los podamos llamar a dialogar, sino que también los podamos convocar a construir este proyecto en conjunto con el Frente Amplio. La idea es que el Frente Amplio levante la mayor cantidad de candidatos propios, pero en algunas comunas buscar una fórmula que permita una alianza con miembros de la ex nueva mayoría, aunque hay otras ideas más concretas dentro del conglomerado. Con una excepción, en estas 15 comunas donde podamos hacer primarias ciudadanas y otras 5 en donde, debido a la buena gestión de sus alcaldes, de oposición, nos parece que lo que hay que hacer más bien es simplemente una omisión, en donde se permita que ese alcalde, en ejercicio, por su buena gestión, pueda seguir compitiendo y sea el candidato único de la oposición. La apertura del bloque se da solo días que algunos partidos de la ex nueva mayoría decidieran comenzar un trabajo conjunto de cara a las municipales. El partido radical, socialista y por la democracia se adelantaron y no ven con malos ojos las intenciones Frente Amplistas. Me parece un primer paso positivo la apertura del Frente Amplio a dialogar sobre la posibilidad de tener candidatos o candidatas únicos a las alcaldías de ciertas comunas del país. Eso va muy en la línea de lo que hemos propuesto, la posibilidad de concordar toda la oposición, candidatos o candidatas únicas en las principales comunas del país. De concretarse algún pacto con la ex nueva mayoría para las próximas elecciones municipales, en el Frente Amplio aseguran que la ADC no estaría incluida por diferencias de principio, aunque excluir a la falange no es una decisión definitiva. Ignacy Jiménez, CNN Chile.